Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy vamos a dar las 3 máquinas que son necesarias para empezar Bueno, no sé si empezar, pero cuando ya estás más avanzado en tu marca de ropa Estas son las 3 máquinas que necesitas Sí, en este caso estamos planteando 3 máquinas 3 máquinas que vos vas a necesitar si ya más o menos estás arrancando En este caso vamos a contemplar como que las remeras las compras hechas Como dijimos en el video anterior, por ejemplo de T-Factory Vos compras las remeras hechas, le querés poner tu estampa, tu marca, lo que sea Y las querés mandar Entonces vamos a necesitar fundamentalmente 3 Se pueden tener más, pero vamos a nombrar 3 Número 1 es el plotter de corte de vinilo Que es esto que está acá, que va a estar poniendo Fer Edición Y que es una máquina que parece complicada Pero es nada más un aparato que lo que hace es meter el vinilo y cortarlo con la forma que vos le digas Entonces vos, por ejemplo, si querés imprimir algo que vaya pegado acá Le tenés que dar esa formita y lo tenés que repetir 500 veces en el diseño Al principio cuesta agarrarle la mano a esto Pero después, un par de meses ya sos un maestro Lo sabés usar, sabés hacer los diseños, sabés cortarlo, imprimirlo, pelarlo Es medio pérdida de tiempo, te digo, pelar el vinilo En comparación de las otras cosas es lo que más tiempo te va a tardar El pelado del vinilo Pero sirve prácticamente para todo O sea, el diseño que vos le quieras hacer a menos que quieras hacer algo en dos colores Muy complicado Te salva de todo Le podés poner el talle, le podés poner un estampado en blanco, un estampado en negro A dos colores incluso si le agarrás la mano también Siempre y cuando compres un buen vinilo Porque a nosotros nos ha pasado Hemos comprado un vinilo choto Sin saber mucho de vinilos Y bueno, nos ha salido horrible Entonces lo primero si vas a comprar esta máquina Es informarte de qué tipo de vinilo hay Cuál es la mejor calidad, dónde se compra Nosotros lo empezamos a comprar por Mercado Libre Después encontramos un lugar que vende vinilos de mejor calidad Nos fuimos ahí Después cambiamos la marca Entonces les recomendaría esto Arrancar ya con la mente puesta en eso En que hay que aprender Y no te podés mandar así de la nada Exactamente Por primer lugar tenemos al plotter Que nada Si quieren comprar vinilo un poquito más de calidad Nosotros lo compramos en ArteColor Que te lo mandan a todo el país seguramente Y está bastante bueno Pega bastante bien Y tiene el adhesivo ese Que vos lo apoyás y ya te queda pegado Y después le pasa la plancha y queda Entonces eso por un lado Y después tenemos la impresora que es fundamental Para imprimir todas las etiquetas de envío La pegás al paquete y lo mandás al correo argentino O a OCA por donde lo manden ustedes Con eso es indispensable Porque de alguna forma te tienen que despachar los pedidos Y después tenemos por último Que complementa con el plotter Que es la plancha ¿Cómo se dice? Heatpress No sé cómo se dice en español Pero la plancha esa que tiene calor Básicamente cuando ya cortás el vinilo Se lo ponés a la remera Ponés la remera en la plancha No bajás y se queda pegado Esas son las tres máquinas que vos necesitás A barcar ropa Así que Frank lo querés decir Estoy de agregar que sí o sí La impresora es fundamental Porque capaz que vos querés arrancar sin impresora Y tenés que Cada envío que tenés que hacer Tenés que ir a imprimirlo Al kiosco de la China Y te querés morir Porque el kiosco está cerrado Que no abrió la vieja Que hay cola Que no sé qué No, es impresionante Vos con tener la impresora en tu casa Un día Una vez al día Mandá todos los pedidos Chabro Imprimiste en dos segundos Ya está Y bueno Te va a servir Después para todo lo que tengas que hacer No es que es Específicamente para ropa Pero sí es muy necesario Y la plancha Es el complemento Del plotter Si o sí Así que nada más Que agregar Estas tres Me parece que son Las más importantes Si estás comprando Remeras hechas Y sobre todo Porque vas a ver Cuando lo haces Una boludez de tiempo Que se hace rapidísimo Y si vos lo mandás a hacer Primero te lo cobran carísimo Segundo te tardan Horrores Entonces esto agiliza un montón Te llegan las remeras Y capaz que al día Están estampadas Y es más Podés tener un stock limitado De remeras negras Y decir Bueno Me llevo un pedido De este diseño Imprimos un Un vinilo De ese diseño Y se lo pego Y lo mando O sea Porque lo haces al toque Entonces Ese tipo de ventaja Está bueno Creo que eso es todo Esas son las tres máquinas Que tenés que comprar Si tenés presupuesto Y si tenés ganas De invertir En el proyecto Y si te lo estás tomando En serio Porque por ahí Tienes una marca Más o menos Que estás vendiendo Y lo mandaba a hacer Y te olvidás Y ya está Pero Exactamente Pero si te quiero empezar A meter en este mundo Lo que te recomendamos Esas son las tres máquinas Para empezar Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Déjenos like Suscríbanse Y los otros videos Que subimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video